que tal amigos televidentes de voz se ve el canal del orgullo nicaragüense hoy 7 de diciembre monseñor rolando álvarez obispo de la diócesis de matagalpa cumple 24 años de haber sido ordenado sacerdote y en managua se celebró esta fecha junto a otros sacerdotes que cumplen año vamos a hablar en una un poquito de intimidad con él sobre qué han sido estos 24 años gracias por concedernos la entrevista obispo han sido 24 años en primer lugar de agradecimiento al señor y a la virgen santísima porque la fidelidad es una gracia sobrenatural la perseverancia hasta el final es una bendición y en la oración buscamos y pedimos hacer la voluntad de dios 24 años en que hemos estado al servicio del pueblo de dios en primer momento en la arquidiócesis de managua como presbítero del clero de managua de donde yo salí y ya luego como obispo de la diócesis de matagalpa que es lo que más le ha impactado de estos 24 años el cariño del pueblo el cariño del pueblo de dios es maravilloso verdad el corazón del nicaragüense enorme grande y en ese corazón alcanzamos todos el cariño la oración del pueblo es invaluable no se puede valorar por más que uno quiera hacerlo cuál ha sido ese momento que a lo mejor le ha impactado en cuanto a dificultades que ha tenido en estos 24 años bueno este es una pregunta que me han hecho hoy con mucha frecuencia me sorprende que me la hayan hecho varios colegas tuyos y varios medios de comunicación y la verdad es que estos meses en los 24 años son han sido los más difíciles si han sido bien difíciles usted ha sido pro diálogo se mantiene esa posición como líder religioso es que lo que pasa es que recuerden que el diálogo nace del evangelio en el evangelio encontramos infinidad de imágenes del diálogo de jesús con la samaritana diálogo con la mujer adultera diálogo con los discípulos diálogo con el padre el diálogo es eminentemente evangélico y luego es parte de la naturaleza de la iglesia somos una asamblea comunional de comunión y luego también hay que afirmar y recordar que el papa francisco tiene insistentemente este planteamiento a nivel mundial y nosotros los obispos en nuestro mensaje de adviento que hemos dirigido al pueblo hemos dicho que siempre estamos dispuestos a acompañar las iniciativas que sean para promover y para respetar la dignidad de la persona para finalizar en este contexto en el que se encuentra todavía el país cuál es su mensaje que no perdamos la esperanza la esperanza es lo que no se debe perder hay un refrán que dice es lo último pero es que no se debe perder yo he dicho que el hombre el pueblo que pierde la esperanza está sepultado porque es un pueblo que no atiende el evangelio del primer domingo de adviento nos decía dos palabras claves atienden atiendan y levanten la cabeza y entonces el atender es propio del que está esperando el que espera si no se espera no se atiende no se está atento porque ya todo se considera anulado y luego el levantar la cabeza dice el papa francisco es una actitud vigilante de oración pienso que si el pueblo de nicaragua es un pueblo que se llena de esperanza sobre todo en estos días de navidad donde celebramos que dios se vuelve a ser niño es un pueblo que a pesar de las dificultades va a mantener una alegría serena yo creo también mucho en esto verdad en la esperanza va de la mano de la alegría esa serena y profunda que nada te la puede quitar gracias monseñor teníamos hoy que se cumplen 24 años de haber sido ordenado sacerdote es la información vamos a continuar con más de notivos